El Jardín Botánico Estamos en el Jardín Botánico observando un Quetzal. El Jardín Botánico Nunca me imaginé Que fue lo tan lindo que se. Y puede ser que el Terra Eurogrópica pasó uno de los viernes y eso ya estaba. En fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.